Y tú te vas, cuando enamorás, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Me perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Tú vas a bailar, ¡eh, eh! Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón, estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrarte, estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, ni de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, cuando enamorás, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y tú te vas, cuando enamorás, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Me perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y tú te vas, cuando enamorás, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Me perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perdás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar.